Este por ejemplo lo hicimos del tambor, de los tambores vegetales, eso que salió, o sea que entró acá, todos nosotros de acá no compramos nada de afuera, o sea todo reciclado nomás. Este por ejemplo es la ropa que encontramos ahí nomás ya, y primero hacemos el cuadro, o sea así, el cuadro de hierro, la base, después armamos todo, o sea este por ejemplo un tejido, para el base, o sea para el piso, para la tapa, por ejemplo la cadena de la moto, o sea sirve también, para como se dice, hicimos de albisagra, todo pintamos, este por ejemplo va ahí así a barniz nomás, vamos a barnizar nomás, porque, el pedido era reciclado y para que se vea, como reciclamos todo, todo lo que vale vamos a decir de otra, todo lo que se tiró volvemos a otra. Gracias. 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 Gracias.